saludos dios les bendiga les habla cristian madillo aquí nuevamente en otro vídeo más desde el balcón de mi casa en el barrio cuchillas de moca puerto rico en este vídeo vamos a estar hablando de un tema controversial de un tema tabú para muchos que creen en la inerrancia absoluta de las escrituras vamos a estar hablando sobre dos profecías del antiguo testamento que nunca se cumplieron estaremos hablando de ese quien el capítulo 26 la profecía contra tiro y la profecía contra egipto de ese que el 29 dos profecías que no se cumplieron como está escrito en la biblia vamos a ver lo que nos dice ese quien el capítulo 26 aconteció en el undécimo año en el día primero del mes que vino a mi palabra de jehová tú lo dice el profeta ese quien diciendo hijo de hombre por cuanto dijo tiro contra jerusalén era bien quebrantada está la que era puerta de las naciones a mí se volvió yo seré llena y ella desierta por tanto así ha dicho jehová el señor he aquí yo estoy contra ti o tiro y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas y demolerán los muros de tiro y derribarán sus torres y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa tendedero de redes será en medio del mar porque yo he hablado dice jehová el señor y será saqueada por las naciones y sus hijas que está en el campo será muerta esa espada y sabrán que yo soy jehová porque así ha dicho jehová el señor he aquí del norte traigo yo contra tiro a nabucono dos or rey de babilonia rey de reyes con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo matará a espada a tus hijas que están en el campo y podrá pondrá contra ti torres de sitio y levantará contra ti maluarte y escudo afirmará contra ti y pondrá contra ti a rietes contra tus muros y tus torres destruirá con hachas por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros cuando entre por tus puertas como portillos de ciudad destruidas con los cascos de sus caballos hoyará todas tus calles a tu pueblo matará a filo de espada y tus fuertes columnas caerán a tierra y robarán todas tus riquezas y saquearán todos tus mercaderías arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas y haré cesar el estrépido de tus canciones y no se oirá más el son de tus cítaras y te pondré como una peña lisa tendedero de redes serás y nunca más serás edificada porque yo jehová he hablado dice el señor y dice así ha dicho jehová el señor a tiro no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída cuando griten los heridos cuando se haga la matanza en medio de ti entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos y desnudarán sus ropas bordadas de espanto se vestirán se sentarán sobre la tierra y temblarán a cada momento estarán atónitos sobre ti y se levantarán sobre ti en dechas y te dirán cómo pereciste tú poblada gente poblada por gente de mar ciudad que era lavada que era fuerte en el mar ella y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban ahora se estremezarán las islas en el día de tu caída si las islas que estén en el mar se espantarán espantarán a causa de tu fin porque así ha dicho jehová el señor yo te convertiré en ciudad asolada como las ciudades que no habitan haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán ya y te haré descender con los que descienden al sepulcro con los pueblos de otros siglos y te pondré en las profundidades de la tierra como los desiertos antiguos con los que descienden al sepulcro para que nunca más seas poblada y daré gloria en tierra de los vivientes y te convertirá en espanto y dejarás de ser ser buscada y nunca más ser hallada dice jehová el señor aquí esta profecía le dice a tiro a esta ciudad estaba allá en el medio oriente en el mar que será destruida por nabucono dos or rey de babilonia rey de reyes que nabucono dos or vendría contra tiro destruiría esta ciudad esta es la profecía de acuerdo a ese que el capítulo 26 así ha dicho jehová y se supone que esto se cumpliera pero que sucede la historia nos demuestra que esta profecía no se cumplió porque nabucono dos or rey de babilonia nunca conquistó totalmente la ciudad de tiro si la se dio trató de conquistarla pero no lo logró quien si lo logró pues siglos después un líder macedonio llamado alejandro magno en una batalla militar bastante interesante donde los registros dicen que ocurrieron cosas extrañas allí fue donde alejandro magno si pudo conquistar la ciudad de tiro pero nabucono dos or nunca conquistó la tierra de tiro la la isla de tiro no pudo o sea la profecía no se cumplió y el mismo ese quien te dice que la profecía no se cumplió cuando vamos al capítulo 29 en las profecías contra egipto en el año décimo en el mes décimo a los 12 días del mes vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre con tu rostro contra faraón rey de egipto y profetiza contra él y contra todo egipto habla y di así ha dicho jehová el señor he aquí yo estoy contra ti faraón rey de egipto el gran dragón que yace en medio de sus ríos el cual dijo mío es el nilo pues yo lo hice yo pues pondré garpios en tus quijadas y pegar en los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos sobre la faz del campo caerás no serás recogido ni serás juntado a las tierras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida y sabrán todos los moradores de egipto que yo soy jehová por cuanto fue un báculo de caña la a la casa de israel cuando te tomaron con la mano te quebraste y les rompiste todo el hombro cuando se apoyaron en ti te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente por tanto así ha dicho jehová el señor y aquí yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias y la tierra de egipto será asolada y desierta y sabrán que yo soy jehová por cuanto dijo el nilo es mío yo lo hice por tanto de aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos y pondré la tierra de egipto en desolación en la soledad del desierto desde migdol hasta se venir hasta el límite de etiopía no pasará por ella a pie de hombre ni pie de animal pasará por ella ni será habitada por 40 años y pondré a la tierra de egipto en soledad entre las tierras asoladas y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años y esparcir a egipto entre todas las entre las naciones y las dispersar en las tierras y lo dispersaré por las tierras porque así ha dicho jehová el señor al fin de 40 años recogeré a egipto entre los pueblos entre los cuales fueran esparcidos y volveré a atraer a los cautivos de egipto y los llevaré a la tierra de patros a la tierra de su origen y allí serán un reino despreciable en comparación con los otros reinos será humilde nunca más se alzará sobre las naciones porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones y no será más para la casa de israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos y sabrán que yo soy jehová el señor aconteció en el 27 del mes primero el día primero del mes que vino a mi palabra de jehová esta es otra profecía contra egipto diciendo hijo de hombre nabucono dozor rey de babilonia hizo a su ejército prestar un arduo servicio contratiro profecía que es mencionada en el capítulo 26 nabucono dozor y su ejército prestó bus hizo a su ejército prestar un arduo servicio contratiro toda cabeza ha quedado calva y toda espada desollada y ni para él ni para su ejército hubo paga de tiro cuando la profecía decía que tomaría botín aquí te está diciendo que no sucedió el mismo profeta dice quién que él se esforzó y se esforzó pero no logró conquistar a tiro por tanto así ha dicho jehová el señor y aquí yo doy a nabucono dozor rey de babilonia la tierra de egipto y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos y arrebatará botín y habrá paga para su ejército por su trabajo en con que sirvió contra ella le he dado la tierra de egipto porque trabajaron para mí dice jehová el señor en aquel tiempo a re retoñar el poder de la casa de israel y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy jehová pues qué sucede la boca de los or tampoco conquistó la tierra de egipto e intentó hacerlo en el 601 antes de cristo y no lo pudo lograr o sea que en la historia vemos dos profecías del profeta esequiel contratiro contra egipto donde nabucono dozor sería el encargado el instrumento de darle cumplimiento a esa profecía y no se cumplió no se cumplió hay personas que tratan de maquillar la cosa diciendo que en verdad son naciones no aquí en la profecía decía dice claramente que nabucono dozor sería el encargado de darle cumplimiento a esa profecía contratiro y contra y y no se cumplieron ninguna de las dos y en el mismo capítulo 29 ese quien reconoce que no se cumplió lo que primeramente profetizó en el capítulo 26 en otra época no se cumplió hay profecías en la biblia que no se cumplieron ahora si tú me dices en la historia entonces quien conquistó a tiro y agito alejandro magno siglos después pero que sucede la profecía no mencionaba a los macedonios ni a los griegos estaba mencionando específicamente a nabucono dozor rey de babilonia por lo tanto no se cumplió la profecía tal y como se había profetizado aquí vemos una profecía fallida es difícil de aceptar es difícil de digerir pero esa es la realidad histórica hay muchos relatos bíblicos en el antiguo testamento y en el nuevo testamento que no acontecieron no hay registro de muchos de los acontecimientos que dice la biblia por ejemplo la matanza de los inocentes no hay registro alguno de que haya acontecido eso al igual que el censo que llevó según la historia bíblica a jose llamaría a viajar hasta belén no hay registro de eso hay muchas historias muchas profecías y esta profecía contra tiro creo que también la menciona el profeta jeremías y no se cumplió tampoco no se cumplió hay muchas profecías en el libro de daniel del capítulo 11 del versículo 35 en adelante donde se habla de un rey entonces muchos asocian con antíocos epifanes cuarto la realidad que alto en antíocos epifanes cuarto no murió como lo describe esa profecía por lo tanto esa profecía no se refiere a él así que no se cumplió muchas personas están diciendo no que esa profecía se cumplió no se cumplió y el libro de daniel fue escrito en el siglo 2 a 3 antes de cristo y el libro de daniel son compilaciones de relatos de cortes y el libro de daniel son compilaciones de relatos de cortes de reyes o sea las cortes de cortes de royal court donde daniel formaba parte de royal court pues las historias que se contaban ahí se compilaron y se hizo un libro que el libro de daniel que fue escrito en el siglo 2 o 3 antes de cristo y hay el vocabulario que vemos en el libro de daniel es muy parecido al de enoc ya que se habla del anciano de días del río de fuego de uno como hijo de hombre hay otro otro dato que mucha gente no conoce el término como hijo de hombre no necesariamente se refiere a una figura mesiánica que es mencionada como el hijo del hombre en el nuevo testamento o que muchos asocian a cristo también hijo de hombre puede ser un hombre una persona así que por si acaso son una nota y aparte hay muchas profecías varias profecías que si se cumplieron pero hay otras que no se cumplieron una especie de propaganda haciéndoles creer que todas las profecías de la biblia se cumplieron que no hay errores en la biblia que la palabra es perfecta que no hay inexactitud de que esto es exacto todo lo que dice ahí eso sucedió en la historia para tratar de convencerlos para que se conviertan pero cuando hacen eso están siendo deshonestos intelectualmente están mintiendo descaradamente porque ellos saben que lo que están diciendo no tienen como probarlo históricamente no pueden probarlo históricamente y la historia en varias ocasiones contradice lo que dice la biblia y esa y hay que ser honesto hay que decir las cosas y esto no es ser liberal esto no es ser incrédulo esto simplemente son los hechos te busquen la historia usted se va a dar de cuenta que nabuconozor nunca conquistó la ciudad de tiro usted va a buscar en la historia y se va a dar de cuenta de que nabuconozor nunca conquistó egipto tampoco estos son hechos facts profecías que no se cumplieron por lo tanto usted no puede hacer un tipo de propaganda engañosa diciendo que la biblia no tiene errores porque la biblia si tiene errores usted no puede ser bibliólatra usted no puede ser fanático porque va a quedar mal va a quedar como como un mentiroso hay que reconocer las realidades los hechos no siempre la biblia acertó hay que bregar con eso bregar con eso pero aún así yo creo que la biblia es palabra de dios porque contiene el mensaje de dios para el hombre y hay profecías que fueron escritas que si se cumplieron pero debo ser honesto y decirle a usted que hay unas que no se cumplieron no puedo mentirle tengo que decirle la verdad a usted aunque esa verdad sea incómoda aunque esa verdad sea desagradable tengo que decirle la realidad de las cosas así que nada eso ha sido todo por este vídeo dios les bendiga dios les guarde y los veo mañana jueves en otro vídeo más me despido buenas noches no sean fanáticos y